Y sobre el caso de la chica atropellada por el chofer de un autobús sobre Paseo de la Reforma y lo de que Tania Müller, secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, dijera que la víctima no era usuaria de Ecovici, la Procuraduría Capitalina dio a conocer un video en el que se observa el momento fatal. Hoy se sabe que la Ecovici en la que circulaba la joven era la número 4212. Es Montserrat Paredes Salva, una joven amante de los animales que a sus 21 años de edad estudiaba y trabajaba para pagar su colegiatura y ayudar a sus padres en los gastos de casa. Pero hoy ya no regresó a la escuela, tampoco al trabajo y menos a esa casa. El chofer de este camión de transporte público la arrolló y le quitó la vida cuando ella iba en una Ecovici en el Paseo de la Reforma. Martes, 6 de la tarde con 7 minutos. Las cámaras del gobierno capitalino captan el avance de la unidad de transporte público sobre el carril derecho de la avenida. Es el mismo carril que está asignado a quienes van en bicicleta. Un minuto después se ve el paso de Montserrat. Viene de su trabajo y va a la escuela a bordo de esta bicicleta. Observe que a pesar de que las bicicletas pasan muy cerca del camión, el chofer no cambia la velocidad de su unidad. Solo unos segundos después arrolló a la joven. A pesar de que acababa de quitarle la vida a Montserrat, el conductor no detuvo su marcha. Aquí se le ve avanzar sobre el Paseo de la Reforma. Y aquí llegar a la glorieta del Ángel de la Independencia. Esa tarde Montserrat había salido de su trabajo en la zona de Polanco para ir a su universidad ubicada en el cruce de Insurgentes y Reforma. Finalmente no llegó. Según el reporte de las autoridades, tras ser arrollada por este camión, perdió la vida de manera instantánea. Los paramédicos que llegaron hasta aquí ya nada pudieron hacer para ayudarla. Gracias a estas imágenes que le mostramos, las autoridades pudieron ubicar este camión y detener así a su chofer. Se llama Miguel Ángel Márquez Zamora y lo primero que dijo tras ser detenido fue que no se había dado cuenta del accidente. Pero al revisar el camión que conducía, las autoridades descubrieron que ya lo habían lavado. A pesar de su intento por borrar la evidencia, los investigadores aplicaron luminol a la unidad y encontraron rastros de sangre de la joven arrollada. El chofer será acusado de homicidio y la Procuraduría Capitalina buscará que no se le permita salir de prisión por haber huido del lugar la noche del accidente. La tarde de este jueves, Montserrat fue despedida por sus familiares y amigos. Informó Carlos Jiménez. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina